Uno, dos, tres, cuatro ¿Y no está el capitán hoy, güey? No sé si estar feliz o triste Porque los mandó a ustedes de todas maneras, no mames ¿Quién falta? ¿Los tuyos, güey? Nadie ¿Qué rullo, chicas? ¿Qué onda, güey? ¡Ah, te trajiste al Boyca! ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Unos cinco millones de copos obligados ¿Quién es un testo? ¿Cómo quieran? ¿Cómo quieran? ¿Quién está gestando ahorita? ¿Un cross? Simón A Spark no lo miro, güey ¿Ya la había agarrado, güey? A ver, déjame ver, puteo Thank you, rollo It's too much Spanish for your heart, shoot Oh, no, I was on it I was actually about to join in Alright, he's here ¿U negócio empezar a hacer la prueba? bien 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 bueno salud chicos y vamos a ver qué rollo bueno este esto no este eso que es esto es test si este es que para transmitir ustedes si se transmitiendo y creo que el cual también el boy que está en el otro audio el luis me mutio no se mutio yo tampoco lo veo creo que lo hice motivos ahorita que antes fue que le digo que se venga el buey con el buey voy cada 20 para otro grupo y 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 I hear he has to go to the bathroom, so don't rush Oh, why were you reviving them? We knocked him like 5 times while Boyka did I think we were 2-1-2-0 Come here! Beast! Dr.Sauce, how are you baby? Fine Should I be good? Yeah, they're ready Let's go Well, guys, let's go to the fuckers Beast, Sauce, you're a beast Oh, that's why you're a beast, because I'm a beast Okay Dijo el Dr.Sauce, que se pongan las pilas El Boyka Yo en todas se he matado No comment Yo creo que nomas en la primera mate uno y ya No, 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 no No, no, no Yo mate uno o no ahorita Sí Yeah BRB, Sauce El beche wey que ha tumbado en chingos wey, esa ropa Sí, te va a tumbé, tumbé el bey, te da en 5 reyes Uh-huh Chilidon está apoyado, mire Aquí al Puerto Blanco, oh, ellos se están defendiendo ¿Qué pasa? ¿Quieres el primer? ¿Deberá? Lo más fuerte es que se tocó la posición chingona Y no me traje el ojo eh Perdón, pensé que estaba mucho Creo que se tocó atrás, wey Sí Ay, me estoy frisciando Sí, y no me traje el ojo Ay mi pendejo Pero cuidado eh, puede ser un factor superior Este lado está limpio Va a estar lleno de putimamadas Vamos a esperar a que salga el punto de acceso Para no meternos en la boca del lobo No, están escondiéndose en algún lugar Pero así que no están arriba Ahora soy Sparky Bueno, nos están dando la vuelta una de dos Porque no los veo en ningún lado Acá me meto el parque Ya, cuidado Acá atrás no veo a nadie tampoco No se ven abajo y no se ven al fondo Por eso estoy preocupado Acá está el punto de acceso Dale Luis al punto No, lo agarres Uh, van a estar ahí abajo No, me asome abajo y no se veían Tan solo lo que están haciendo Ya me está allá atrás ¿Dónde estar hasta atrás esperando? A lo mejor está haciendo double en ambos lados Unos para acá atrás de la derecha Déjame nomás asegurarme que no están abajo Cuidado Sparky Creo que no están abajo Están arriba Van a estar dos y dos Voy contigo Sparky Chicas, necesito a alguien cubrir la espalda Hay uno con la revivlista con nosotros Voy a entrar a los putazos ¿Quién cubre la espalda? Ya la cubro Ahí está, se suma y se regresa Si está abierta podemos hackear Que no Hijo de su puta madre Aguantamos tranquilos Y tire mi revivl Estoy rojo, estoy rojo Buen trabajo Tienen granadas Tienen granadas ahí Ya cayó Entra, voy a entrar Todos, todos, todos Ay, ay, espérate Pero si todos Me tumbaron chicas Me tiraron a una Me tiraron con granada Oh no No Terrible No me revivieron Lo dimos mergas Los dos usábamos el tardo con Luis Que que? Los dos le tiramos el tardo a Luis No, pero estaban a un lado mío Estaban todos los cuatro ahí Es que uno puede entrar por medio Papi, you should go into the mergul And now we take home A ver si ya me van ayudando No? Jejeje Que chispar Pichispar Si entré por ti, culero Te dije, espérate No, es porque estabas en el campo de ti No entré a morir, wey Pues yo me esperé Bueno Pero estabas dando pico ¿En qué hora lo llevamos a uno? Corrí Corrí cuando todos corrieron Y dejé tirado a otro A ver, anyway La quieren defender Yo creo que esta si la podemos defender, no? Si nos llevamos dos Si nos llevamos dos motion sensor, wey Cubrimos las dos entradas, wey Y los demas Yo me llevo las barras En consecuencia de que las trampas no las pongan cerca de ustedes, wey Vamos tres, dos Si, habla como de Mortal Kombat Si, tiene la voz bien gruesa Matamos a alguien, si no? Si, el espada Si, arrobé Ok, ya No mas ese te gusta para matarlo, ya como tres veces Ya chicos, ya, 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 ya fue mucho contorreo, ya hay que concentrarnos ya Mucho mejor Mucho mejor Doctor Sauce es a beast Hashtag fuck Frankie Frankie? No, los que están streameando en Twitch No, los que están streameando en Twitch Vamos Para arriba, no? No, aquí los pones quedados No? No me gusta, wey Desde arriba es muy fácil matarte, wey De hecho se me hace que es mejor ir unos a los putados, wey Ustedes que piensan? Vámonos, vámonos No, wey Vamos Vamos a los putados Vamos conmigo Aquí están, este lado, aquí están, nos están dando la vuelta Lo das par Ahora es con el izquierdo de la luz Este de ahí está uno a ver cuando, puta Ah wey, granada, granada, granada Ya pasaron para allá, doce, se regresaron A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, dejáme pasar a todos Los van a rodear chicas, nos van a rodear Vamos a seguir, pegados a la pared, a la pared, a la pared, a la pared Pégrense a la pared Están 3, están 3 ahí con Spark wey Pero les van a rodear wey, Spark tirate para atrás, te van a rodear Wey no, no dejen que los rodeen wey Están 3 con Spark, vete Spark Están haciendo tiro largo desde el fondo Si, esperenlos, esperenlos Ya cruzaron, cruzaron Ven por el cuarto blanco Ven por el cuarto blanco Ven por el cuarto blanco Levántalo, levántalo, levántalo Wey yo no me pude haber muerto, no mames Muévete ahí, muévete ahí Vienen por el lado, estoy ahí, ahí tuvo de ahí Contigo, ahí por ahí vienen ¿Aquí? Ya no los miro, ya no los miro Déjalos entrar Puppet, no corras, déjalos entrar No creo que entren wey, saben que estamos vestidos Están todos los 4 vivos, eh Van a entrar por atrás Puppet Espératelo, salte de ahí, salte de ahí, se están acomodando Vamos a entrar por los de enfrente Ven, 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 vamos por los de enfrente Ahí vienen, entramos, ya vienen por aquí No, 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 es que están los 4 juntos Pues no, que venían por atrás, Luis Por ahí mismo, pues esto es por atrás Atrás es por donde veníamos No, 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 que serían por atrás Y dije, oh, pues van a hacer la pinza Me volteé ahí en ese lugar Y se llevaron un ace Hay algo, hijo Tenemos que ganar estas últimas dos Y la escuma de ellos Y sí Ah, huevo Tenemos que ganar Nos vamos a perder Ya Esa pinche granota que les mandaron ahí Bueno, sí, como se me ha levantado un teletro Suelta, vale, lejísimos Llego bien lejos Eso es huevo All right, so what are you guys thinking? What are they said? Or F.O.P. Dos partidas, un mapa, no? Si no, es falta dos partidas, un mapa Vamos a jugar agresivo, chicas Puro rusher Puro rusher Me traeré el ojo porque ahorita Hubiera servido mucho de la gente No sirve de nada, huey, porque todos traen días, huey Corren más rápido lo que uno se comunica Puro rusher Puro rusher Puro rusher A menos de que se queden atrás escondidos otra vez Esto está para empatar el mapa, huey Qué orto pasa? Mmm, estás muy bien Pero van a tener un chingo de explosivos Uh-huh Bueno, yo llevo heavy duty Ves que voy a traer la pinche de Mmm, me traeré de balas o me traeré un sensor El sensor no te va a servir aquí, huey Nada más puede que se queden campeando en este mapa Sí, pero no creo que O sea, el sensor está muy lejos para detectarlo, huey Solo que estén arriba y lo pongas abajo, pero No, si están en el otro no ¿Están listos? Uh-huh Bueno Vamos a darle, chicos A ver ¿Está bien? Aunque esta la podemos defender, doctor Sí, deberíamos defenderla cuando nos toque Yo Dependiendo del spam Ah, es una botella de agua Si disponíamos del lado donde está el vitril para hablar, Puppet Del otro lado ahí, este... ¿Hay ojo o no? Ah... ¿Tú dices arriba donde están las banderas? Donde está la green skin Si spaneamos ahí, ¿hay ojo del otro lado o no? No, los ojos están abajo No hay ojo salida ahí Si podemos puchar en medio de la oficina, ¿verdad? Sin que lleguen al ojo Ok Si lo que iremos es empujar a medio, mapa Si, si nos toca defender ahí, lo más probable es que vayamos a empujar ahí Porque no he visto que ninguno traiga ninja Ya no más se traen para apuntar bien y para correr más rápido No, pues lo único... De hecho, por eso dije que hay que jugar agresivo, güey Porque los estás tomando y vienen juntos, güey Es lo que tienes que hacer en cuanto a tumbes a alguien Tira granadas porque vienen todos juntos Sí Es lo que nos ha fallado porque no hemos tirado granadas Popeta, pues estás solo Si Esto fue un buen spawn Si, bueno estar allá, güey No traigo... ¿Traemos negro o no? Yo no aguanto... Ah, no, yo no aguanto... No, 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 aquí no entra por ahí Deja nomás ver el pan Quítese, quítese, nomás uno, nomás uno, allí Si Nos siguen a la truñada va a ver la madre Está uno ahí, güey A ver... Voy por atrás, chicas Pusieron sensor aquí arriba por si nos quieren dar la vuelta No, yo no Ah, puta madre Inchim, se me tiró encima Lo más probable es que acá también haya C4 Podemos que llegue a C4 en esa puerta, eh Te lo voy a abrir, Luis, ¿eh? ¿O no? Están arriba de nosotros. No, no hagas eso, no hagas eso. Ah, puta madre. Tienen door blocker acá. Ya puso algo ahí. No, yo. No, yo puse aquí un sensor. Espérate, 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 espérate. Cierra la puerta, Luis, ¿no lo puedes cerrar? No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, danos ojos. Pero tratar, pinche, ayudarles a... Pues te dije que te esperaras, güey. Mira, desbloquea la pinche puerta. Queda, aquí. No, 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 espérate. Está escondido uno en las escaleras, güey. Ese va a ser pedale. Muchachos, muchachos, entren por la puerta. Ahí uno está mirando, güey. Pape, vení a la puerta esa. Sí, pero hay uno ahí. Están en las escaleras escondidas. Hay que intentar hacer double shot para matarlo, chicas. Están dobles ahí, eh. Ahí está, ya se fue. Ahora sí está solo ese. No mames, no está solo ese, güey. Empujen, empujen. Ahora es con la lateral. No, no, no. No salgas por ahí. No tengo nada de madre. El Rudy, güey. Ahí, tres arriba, tres arriba. Güey, si sabes un poquito más para atrás, está justo arriba testando las nalgas. No, ya se movió. Mira, güey, ahí vení tú, güey. Este por las escaleras. Arriba de ti, Spork, arriba de ti, Spork. Sí, es que me está tapando aquí un muro este. No, no, pero si sales para acá, para la orillita, para la... Ahí, mira. Ahí lo miras arriba. Si se quieren ir por la puerta doble de atrás, está limpia. Ándale, por ahí, ahí, por ahí. Ahí por el pasillo ese. Eso, chica. Cábatelo, cábatelo, cábatelo. Míjate, quítate, Spork. Uh. Lo dejé rojito, pero... Tengo contacto acá. Ok, buen ca. El otro, no se acuerdan las escaleras que no se van. Tienen que subir por las pinches escaleras de acá, güey. Sí, güey, pero no me dices dónde está, güey. Ahí, viste, está en la frente. Mira, sube, sube, sube ahorita. Sube por las escaleras, ya ahorita. Ya ahorita. Sube, 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 sube. No, güey. Ya dejó morir en las escaleras. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Te atoró la arma, güey. Uh-huh. Esto que acabes uno, güey, cada uno más. Uno tienes que cavarlo. Ven a por la entrada, güey. Por la puerta, por la entretes. Atrás de ti. Atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti, atrás de ti. Atrás, adelante, izquierda, derecha. No, no, no. No, no. No, no. ¿Mataron a uno ustedes? No. No, no, no. Lo revivieron. No. No. Bueno, chicas, tráiganse dos jammer, güey. Traigan putty mamadas, vamos a jotear. Va a ser un yamero arriba, uno abajo y vamos a jotear. Ok. ¿Tenemos que ganar esta para que da empate, verdad? No. Tenemos que ganar esta para que da empate. Solo que ganamos con ace, ¿no? Vamos, 5 a 2. Sí, tenemos que ganar esta con ace, wey. Para que da empate. No entiendo la lógica. Sí, las dos primeras. Pero uno fue con ace. Son 3, ¿no? Son 2 ace hicimos, ¿no? Sí, no 1 ace. Llevamos 7 puntos a sus 15. Esta puede ser ace también, wey. Ajá. Entonces, ¿qué nos llevamos? Para jotear, wey. 2 jammer. ¿Quién lleva jammer? Luis 1. Puppet, ponte lo que más se entretenga, wey. Ya se hace 4 contusions, lo que sea. Yo creo que el contusions va a ser efectivo, wey. Bueno, entonces, door blocker con esto. Yo voy a quitar esta mamada y les voy a poner contusions porque son rusher, wey. Ya, voy a traer esto en caso, wey. Ellos sí los podemos interceptar, wey. Dependiendo, si aparecemos del otro lado, le escuchamos, wey. Debemos ir a los putazos, wey. Vamos a morir. So, my let's bring ammo. Vamos a los putazos a la lucha. Ya, ya, bring ammo. No, 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 si pones llamas y corremos. You want me to? No, 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 si pones llamas, vamos a alcanzar. No, 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 si, nomás a los putazos. You bring ammo, shoot. Take a VI. Wey, 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 wey. It's not good luck for me to bring ammo. I got it. I need my tail right here. I need my tail right here. I need it. Los que siguen son los fáciles, no, son los difíciles. Siguen los Looney Tunes y luego los Tejean. Los Tejean son los que se supone que son fáciles, no? Los que nos chingaron otra vez. Oh, ya estamos listos. Y acá pendejando. Sí, pero nos chingaron, pero no hay pendejando. Can you... Olé Taos. All right, they're ready, C-Rat. No, es C-Rat, no C-Rat. Yo por mi parte creo que me voy a mutiar en este, chicas. Me voy a concentrar. Viste el juego de ayer entonces, Boyka? No. Me agarré haciendo cosas y se me hizo bien chulo. Jajaja. Sí, yo lo veo nomás con su espacio en el trabajo. Yo creo que el mensaje que te mandé ya eran casi las 3 de la mañana, no? Sí, me sorprendió. No. Bueno... Mota madre, fincha es pa' los que tiró. Vamos a los putazos, para arriba, para arriba, para arriba ¿Para arriba? Sí, vamos a ver Ah, cabrón ¿Dónde me pongo Jammer? Mira, vamos a subir por aquí a las escaleras No alcanza para arriba ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Habíamos dicho que Jammer? No, güey Vengo solo, chicas Vengo solo Pénganse a una pared, güey, que no los rodeen Están usando el ojo, ¿dónde está el ojo? ¡Pero no, chicas de subites! ¡Aca los tengo, acá los tengo! ¿A dónde, dónde? ¿Abajo a tu izquierda, güey? ¡Abajo, güey! ¡Abajo a tu izquierda! ¡Vale, madre! ¡A mi derecho a uno, güey! No, es Luis No, acá los tengo No, aquí en la escalera tengo uno o dos Abajo estaba ¡Tira, ganada! ¡Tira, ganada! ¡Doble, doble, doble! ¡No, madre! ¡Pero ahí vino! ¡Qué pedo! Bueno, ahora sí Queda uno, ¿dónde? ¡Ojos! ¡Eh, Luis, vente para acá! ¡Aca está conmigo, güey! ¡Aca está conmigo, güey! ¡Aca está el control de Luis! ¡Lleguen por atrás! ¡Lleguen por atrás, muchachos! ¡Lleguen por atrás, muchachos! ¡Aca está! ¡Ojo! I was fucking lost dude, I was lost bueno entonces ya no mas que a la de crossbows y que bueno apoyo hipoper claro pues a quien quieres que traes fue ahí si verdad si 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 ya subimos un poquito mas de pared they're gonna rush us si conjo ahorita te los cargo we had to we got the shit spawned we were like fuck good game guys good games good games button over there who the fuck was chasing me downstairs bro i think it was five three three aces on your side who was chasing me downstairs bro i was no it's true true was right behind my ass dude i said i gotta go around him it was 5-2-2-2 5-3-2-2 yeah 5-3-2-2 yeah oh shit i need to switch my stuff oh crossbow oh crossbow no litos no tin what about knives can i use knives nah bueno mames nah we no mames nah we no mames mames we chependejo we chependejo we no mames no screw crossbow none no 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 yeah we won none but i'm seeing the one no the red i'm setting up my crossbow no no 3 crossbow Sí, güey, me voy a regañar si perdemos, güey. ¿Ves? Dice Faro, me ves un sushi. Bueno, en fin, vámonos, chicas, porque yo tengo que salir. Crossbow, güey. All right, let's go. Hold on, hold on. One map, one map. Oh, Cole, no, ready. Any map. Warehouse? F.O.B. All right, I'm ready. I'm ready. No, no. No, no, go to the one that's, the taxi's right in the middle. Ah, district. District? District, yeah, district. Yeah. Yeah. F.O.K. No, 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 no. No, no, no. Oh, yes. Find a laptop location and manually get me in for the house. We gotta kill Rudy. We gotta kill Rudy. I know, I'm gonna bag him. Holy shit, how are you up in the room? Oh, I almost got him. Why in the middle by the... Oh. Oh, wait. Standby for firewall access point locations. Why not the... I'm screwed. Oh, damn, I'm going to move. Red, dude. Yeah, you're stuck in the leg. Oh, shit. I also have a laser. Oh, shit. Two in front of me, one to my right. I have two firewall access point locations coming to your devices. No, better... Where did I knock the first one? Oh, come on. I have ammo if anybody needs ammo. Oh, got him. Oh. 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 Oh, I'm dead. I'm dead. Oh. Oh, I'm dead. Oh, I'm dead. Oh, I'm dead. Oh, I'm dead. Oh, maybe he is. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. They're all... Two behind... Three behind the truck. Red, stairs. No! Fucking snap. We... Did we kill one? No. Go ahead. Oh! All right, hold on. Let me try to find you I was back. Because there's only three right there. Oh, I just got me from behind. Yeah. Behind, behind. Puppet. I tried it. 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 Behind the dumpster. Now they're pushing up. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Two there. Two there, two there, Puppet. Another one, another one. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. That's it. I'm only selling the game, guys. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You think Desson gets the teabag really? I know. Oh. a ver si los vemos en la final bueno chicos, buen juego